¿Qué son los proyectos de trabajo que está encarando el Ejecutivo Municipal? Principalmente con miras a celebrar el centenario de la localidad de Monte Carlo el próximo año 2020. En esta oportunidad el Intendente Lobato nos informó acerca de las obras en plena ejecución que se están dando en la plazoleta La Paloma y la plaza San Martín. La obra de remodelación de la plaza La Paloma está en plena ejecución. La misma es llevada adelante por la Unidad Ejecutora Provincial. Comprende un cambio total de la infraestructura con el fin de garantizar una mejor optimización del espacio para artistas y para el público. El Intendente Jorge Lobato explicó que el trabajo encarado significará una importante mejora y cambio a beneficio de la comunidad en un espacio que entiende es un verdadero ícono artístico de Monte Carlo. Estamos contentos porque es un lugar que en los últimos años se le dio mucha importancia, principalmente cultural, con lo social, con la cantidad impresionante de grupos musicales, artísticos, que vinieron y dieron un show magnífico con mucha presencia de público. Entonces eso nos llevó también a ver la necesidad de darle mayor comodidad a todos esos eventos. Principalmente a La Paloma, que es un lugar de mucha participación. Vemos con mucha alegría que muchísima gente se acerca a cada uno de los eventos. Entonces entendíamos que había que darle valor a ese lugar. Así que presentamos un proyecto a la provincia que tiene que ver con la ampliación de lo que es propiamente el cajón. Sabíamos que nos falta sanitarios. Eso también se está construyendo. Veredas más amplias, iluminación alta y baja, ampliar toda la zona del playón, propiamente dicho. Modernizar esa zona también. Y por supuesto, gradas para que haya mayor comodidad para el que asiste a los espectáculos. Así que contentos porque es una obra que de alguna manera marca la necesidad que tenía Monte Carlo de seguir creciendo culturalmente en ese lugar que es muy céntrico, que queda a mano de todos y que nos da la posibilidad de en cada evento chico, mediano o grande poder ir usando ese espacio que de alguna manera ya la comunidad lo tomó como propio. Otra de las obras encaradas, con vistas al centenario de Monte Carlo, es la remodelación de la Plaza San Martín. El proyecto de trabajo consiste en establecer, a través de la demarcación de un cuadrante que será ejecutado en etapas, Arquitectura de la provincia, por medio de la empresa local Kirten Carchano, está a cargo de la ejecución de la obra. En este primer proceso se inició el trabajo en el cuadrante comprendido en la esquina de Avenida Libertador y Calle Chacabuco. En este caso entendíamos que tenemos la mejor plaza o la plaza más linda de la provincia, mucho verde con árboles ya tradicionales en esta Plaza San Martín, que también es una plaza que hoy es muy concurrida por los vecinos de Monte Carlo, por la gran cantidad de niños que vemos en esta plaza. Entonces entendíamos que la obra que se ejecute debería ser una obra superadora, que también hay que hablar de que es una plaza muy antigua, que ya ha quedado un poco obsoleta. Así que empezamos a trabajar con Arquitectura de la provincia, en un proyecto muy lindo, que hoy vamos a dar a conocer esas imágenes del proyecto, que todavía no está terminado, también eso hay que decir, porque ya hemos pedido cambios en ese mismo proyecto, pensando en mejorar la fuente que ya está, que es existente, poder ampliarla, poder dejarla más linda, la zona de juegos que va a ser mucho más grande de lo que está hoy, senderos mucho más grandes, iluminación, veredas por supuesto, y pensando, y lo más importante de esto es no tocar la naturaleza que hay ahí, no tocar los árboles tradicionales, pero hay un gran trabajo que va por debajo, que a veces uno no se imagina por qué una obra lleva tanto tiempo, hay un gran trabajo que nos dimos cuenta cuando empezó la obra, que hay caños históricos ahí abajo, que hay un pozo que descubrimos también, entonces empezamos a trabajar en conjunto con la cooperativa eléctrica, con las otras instituciones, con los historiadores, que también nos van dando datos de todo lo que pasaba por debajo de la plaza. Otra obra proyectada afectará a la improvisada rotonda que queda entre el acceso a la calle Comandante Andresito, ingresando a la misma por Avenida Libertador. Este circuito permite hoy retomar la calle Andresito o volver a la avenida. La zona sería optimizada, y además se busca disponer de una obra simbólica y representativa del centenario, que aún no se conocieron mayores detalles, pero se trataría de un importante monumento. Estamos pensando en cómo solucionamos hoy ese triángulo que tenemos en frente de La Paloma y frente a la plaza. Nuestra idea, ya hemos pedido una ampliación de presupuesto para poder hacer una rotonda que sea útil en primer lugar, pero también que quede muy linda, porque es un lugar también muy céntrico, para que de esa forma podemos unir la obra, esta tan importante de La Paloma, que ya está en ejecución, con la obra de la plaza, que es el sueño de todos poder tener una rotonda, que sea útil al tránsito, pero también que sea el posible lugar para el monumento, o el gran monumento al centenario de la comunidad, que creemos que esté listo para mayo del año que viene. Gracias. 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 Gracias.